Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariel Álvarez, soy locutora en Vale 97.5, ahí nos conocimos con Daisy y, bueno, siempre seguí su carrera como locutora, por supuesto, una admiración enorme como profesional y como mujer, una mujer valiente que ha seguido sus sueños, que lo sigue haciendo, la veo espléndida, radiante, eso me pone muy feliz, tan feliz como esta convocatoria para participar de estos textos en cuarentena, en esta época difícil, rara, inesperada que nos toca atravesar y qué bueno poder hacerlo juntos a través de esto, ¿no? Así que estuve buscando un cuento que fuera un poco divertido, que nos dejara un mensaje y que al mismo tiempo tenga que ver con el amor. Espero que les guste. Se llama El tiempo y el amor. Había una vez una isla muy linda y de naturaleza indescriptible, en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre, la tristeza, el buen humor, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor. Un día se anunció que la isla estaba a punto de hundirse, entonces todos prepararon sus barcos y se fueron. Únicamente, únicamente, se quedó pacientemente a esperar el amor, hasta último momento. Cuando la isla estaba ya casi a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor, en una barca lujosísima, divina, y el amor le dijo, riqueza, ¿me podés llevar con vos? No puedo, le dijo la riqueza, no, no, no puedo. Tengo mucho oro y mucha plata. Acá no hay lugar para el amor. Entonces el amor decidió pedirle al orgullo, que estaba justo pasando también con un barco. Orgullo, te ruego, me llevas con vos. No puedo llevarte, amor, respondió el orgullo. Aquí todo es perfecto. ¿Podrías arruinar mi barca? ¿Y cómo quedaría mi reputación? Entonces el amor le dijo a la tristeza que justo se estaba acercando. Tristeza, te lo pido por favor, déjame ir con vos. No, amor, no, respondió la tristeza. Estoy tan triste, tan triste, que necesito estar sola. Luego el buen humor justo pasó frente al amor, pero estaba tan contento, tan entusiasmado, que no sintió que lo estaba llamando. De repente una voz dijo, amor, vení, vení, vení conmigo. Yo te llevo. El amor miró a ver quién era quien lo llamaba y era un viejo. Se sintió tan contento el amor, que se subió al barco y no preguntó su nombre. Cuando llegó a tierra firme, el viejo partió. Entonces el amor se dio cuenta que le debía un montón, le tenía que agradecer y no sabía quién era. Y le preguntó al saber. Saber, ¿podés decirme quién era este que me trajo hasta acá, que me tendió su mano? Bueno, ha sido el tiempo, le respondió serenamente el saber. El tiempo, se preguntó el amor. ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Y el saber le respondió. Porque sólo el tiempo, sólo el tiempo, es capaz de comprender lo importante que es el amor en nuestra vida.